Muy queridos hermanos, vamos a tener esta charla sobre la Virgen María, los domas marianos, un saludo para la Legión de María, especialmente un saludo para el Comisión Santa María, un saludo para los legionarios de la parroquia Nuestra Señora de la Gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llenes de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me han pedido que de este tema, sobre los domas marianos, lo vamos a ampliar un poquito más, vamos a ver también otras verdades sobre la Virgen. Saludos a la Legión de María, especialmente al Comisión Santa María, a la parroquia Nuestra Señora de la Gracia. Comencemos con la exposición, como dice el pollito, vamos al grano. Primero, vamos a hablar sobre la Santísima Virgen María. ¿Quién es María? Esto nos lleva a los cuatro dogmas marianos. María es la Madre de Dios, es la Madre de Dios, la Inmaculada, la Siempre Virgen, y asunta al cielo en cuerpo y alma. Cuando nosotros tenemos que hablar de la Virgen María, debemos mencionar los cuatro dogmas marianos. María es la Madre de Dios, por ser la Madre de Dios, es Inmaculada, Siempre Virgen, asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué importante es conocer los cuatro dogmas marianos? La Maternidad Divina, la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad y la Asunción. Ahí están los cuatro dogmas marianos. María, Madre de Dios, es la Maternidad Divina. María concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción. María Virgen antes, durante y después del parto, la perpetua virginidad. María asunta al cielo en cuerpo y alma, es el dogma de la Asunción. ¿Y en qué se fundamenta la verdad sobre María en su relación única e inigualable con Jesús? Esto es muy importante, queridos hermanos. Todo lo que es la Virgen es por Jesucristo. María es radicalmente cristocéntrica. María es la Madre de Dios, María es la Inmaculada Concepción, María es siempre Virgen, María es asunta al cielo en cuerpo y alma, por su relación única e inigualable con Jesús. Todo en María refleja a Jesús. En Gálatas 2.20, San Pablo dice, Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Estas palabras podemos aplicarlas a la Santísima Virgen María. En María todo es cristocéntrico. Lo que la fe católica crea cerca de María se funda en lo que crea cerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 487. Se cuenta que una vez un evangélico estaba caminando por un campo y se encontró con un campesino que estaba recogiendo higos y este evangélico le pidió al campesino que le regalara un higo y el campesino, muy generoso, le regaló un higo y le dice que Jesús y María te bendigan. Y el evangélico se enojó y le dice a este campesino, No me hables de María. A mí solamente háblame de Jesús. Y este campesino, que era un católico practicante, le dijo a este señor evangélico, Mire usted, señor, veo que le gustan los higos. Sí, respondió el evangélico, me gustan los higos. El campesino entonces le dijo a este señor evangélico, Pues si a usted le gustan los higos, no hable mal de la higuera. El que está con Jesús, está con María. Si amas a Jesús, ama a María. Queridos hermanos, lo que la fe católica crea cerca de María se funda en lo que crea cerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Por eso, hay una circularidad. Conocer a la Virgen nos lleva a conocer mejor a Jesús. Y conocer a Jesús nos lleva a conocer mejor a María. ¿Qué significa la predestinación de María? Dios elige desde toda la eternidad a María para ser la madre del Salvador. Por lo tanto, todo lo que es María se debe a la elección de Dios. Porque Dios elige desde toda la eternidad a María para ser la madre del Salvador. La venida de María es preparada por las santas mujeres del Antiguo Testamento. María ya está anunciada anunciada en el Antiguo Testamento. Ustedes tienen que leer el Catecismo. Y ahí en el Catecismo, en el número 489, se dice que las santas mujeres del Antiguo Testamento, como, por ejemplo, Débora, Rú, Yurid, Esther y otras van anunciando a la mujer con mayúsculas. ¿Quién es la mujer con mayúsculas? María. Ella es modelo de mujer. Vamos a ver ahora los cuatro dogmas marianos. Primer dogma mariano, la maternidad divina. ¿Por qué María es la madre de Dios? Porque quien nació de ella es el Hijo de Dios, según la carne, dice Romanos 9.5. María es la madre de mi Señor. Lucas 1.43 Cuando la Virgen visita a Santa Isabel, Isabel le dice ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Señor es un título divino. María es la madre de mi Señor. Es la madre de mi Dios. Es la madre de Jesús. María es la madre de Dios porque quien nació de María es Jesús. y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. María es el primer sagrario de la historia, la primera custodia desde donde Dios bendice la humanidad. ¿En qué concilio se definió que María es la madre de Dios? Es un dogma de fe definido en el concilio de Éfeso del año 431. Por lo tanto, la maternidad divina es un dogma de fe, una verdad que debemos creer como católicos. Y este dogma de fe se definió en el concilio de Éfeso del año 431. Nosotros creemos firmemente que María es la madre de Dios. la iglesia confiesa que María es verdaderamente madre de Dios ceotocos en griego. A ver, repitan ceotocos. ¿Qué significa ceotocos, padrecito? Significa madre de Dios. Está en griego. En el catecismo de la iglesia católica en el número 495 se nos dice que la iglesia confiesa que María es verdaderamente madre de Dios la ceotocos. Segundo dogma la inmaculada concepción. ¿Por qué María es la inmaculada concepción? Porque María nació sin pecado original. Todos con la excepción de la Virgen nacemos con el pecado original. Por eso pronto hay que bautizar a los niños. No hay que esperar que a los niños les salgan canas para llevarnos a la iglesia. Pronto hay que bautizar a los niños porque están en pecado. Todos nacemos con el pecado original menos la Virgen María. María fue concebida sin pecado original. María no cometió ningún tipo de pecado, ni siquiera el pecado venial. Y la santidad de María es inigualable. María es la llena de gracia que jaritomene. Lucas 1 28 es lo que el ángel Gabriel le dice a María. Jaire María que jaritomene kirios metasú. Alégrate María llena de gracia. El Señor está contigo. Que jaritomene es una palabra griega que significa llena de gracia. Si María está llena de gracia, está llena de Dios, en ella no puede haber pecado. María es la quejaritomene. A ver, repitan. Quejaritomene. ¿Qué significa? Llena de gracia. María refleja totalmente a Cristo. Es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente infernal, la mujer anunciada en Génesis 3 15. Porque en María no hay pecado. ¿Quién definió el dogma de la Inmaculada Concepción? El Papa Pío IX así se pronuncia. Acuérdense de los bizcochos. Pío IX el año 1854 con el documento Inefabilis Deus. El Papa Pío IX definió este dogma el año 1854 con el documento Inefabilis Deus. Y el año 1858 la Virgen se apareció a Santa Bernardita en Lourdes y le dijo yo soy la Inmaculada Concepción. María es la Inmaculada Concepción. Ella es toda pura, toda santa, toda limpia. En ella no hay pecado porque en su purísimo vientre estuvo el mismo Dios. ¿Cómo va a tener pecado? El primer sagrario de la historia. A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María llena de gracia por Dios había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 491. María Santísima fue concebida sin pecado original. María Santísima no ha tenido concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. En María no hay concupiscencia. En María no hay inclinación al pecado. En María todo es puro y limpio. Por eso a María se le llama Santísima Virgen María. Mañana vamos a celebrar a Santa Mónica. No decimos Santísima Mónica. El 30 de agosto vamos a celebrar a Santa Rosa de Lima. No decimos Santísima Rosa. Hoy estamos celebrando a Santa Teresa Yornet. No decimos Santísima Teresa Yornet. En cambio a María la llamamos Santísima porque su santidad es inigualable. Primero Dios que quede claro Dios tiene una santidad infinita y luego de Dios nuestra Madre Santísima. Vamos con el tercer dogma mariano. María es siempre virgen es el dogma de la perpetua virginidad. María es virgen antes del parto Mateo 1 18 21 durante el parto Lucas 2 7 y después del parto Lucas 1 34 Juan 19 26 al 27 María es virgen antes del parto porque ella concibió por obra y gracia al Espíritu Santo. Como sabemos San José es padre adoptivo de Jesús. María concibe a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. María es virgen durante el parto porque cuando Jesús nace de María no dañó el purísimo cuerpo de su madre y María es virgen después del parto porque la virgen solo tuvo un hijo Jesucristo. En esto consiste el dogma de la perpetua virginidad. María es virgen antes del parto durante el parto y después del parto es la siempre Virgen María. Nosotros tenemos que saber que este dogma de la perpetua virginidad ha sido enseñado en el concilio segundo de Constantinopla del año 553 y en el concilio cuarto de Letrán del año 1215. María es siempre virgen virgen antes del parto porque concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Durante el parto cuando Jesús nace de María no dañó el purísimo cuerpo de su madre y después del parto también María es virgen porque ella solo tuvo un hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando los evangelios dicen los hermanos de Jesús hay que saber que la palabra hermano en hebreo significa pariente. Por ejemplo en Génesis 13 8 Abraham y Lot se llaman hermanos y sabemos que Abraham era el tío de Lot pero se llaman hermanos porque hermano es pariente. En primera de Crónicas 15 6 se nos dice que Asayas tenía 220 hermanos. ¿Acaso los papás de Asayas eran conejitos? ¿Qué significa 220 hermanos? 220 parientes. Por eso es bueno saber interpretar la Biblia. Cuando se habla de los hermanos de Jesús son los parientes de Jesús. Si la Virgen Santísima hubiera tenido otros hijos se diría los hijos de María y nunca se dice los hijos de María nunca. Se dice hermanos de Jesús porque son los parientes de Jesús. Desde las primeras formulaciones de la fe la iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido abs ques semine ex Espíritu Santo esto es sin elemento humano por obra del Espíritu Santo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 496. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto el nacimiento de Cristo lejos de disminuir consagró la integridad virginal de su madre como la Jaeí Parcenos la siempre virgen. Aquí hay otra palabra que van a aprender. ¿Se acuerdan qué significa ceotocos? Madre de Dios. ¿Se acuerdan qué significa que haritomene? Llena de gracia. Ahora viene la tercera palabra en griego. cuando cuando se vayan a Atenas de turismo acuérdense de este pecador que les ha enseñado tres palabras en griego Jaeí Parcenos siempre virgen. María es la Jaeí Parcenos siempre virgen. ¿De acuerdo? María es la Jaeí Parcenos siempre virgen. Virgen antes del parto virgen durante el parto virgen después del parto. ¿Por qué María es asunta al cielo en cuerpo y alma? Porque cuando acabaron sus días en la tierra ella fue elevada con todo su ser por el poder de Dios al cielo. María es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza tal como es presentada en el Apocalipsis doce uno. María está gloriosa intercediendo ante Cristo Jesús por nosotros. Se cuenta que en una fiesta patronal había una corrida de toros y se estrenaba un torero un torero jovencito y en la plaza de toros estaba la mamá del torero muy nerviosa la señora estaba temblando porque le habían dicho que a su hijo le había tocado el toro más bravo y la señora estaba ahí muy nerviosa y por ahí estaba el párroco del pueblito lo habían invitado a la corrida de toros y este sacerdote se dio cuenta que la señora estaba con cara de asustada se le acercó y le dice hija que te pasa y la señora le dijo padrecito hoy mi hijo se estrena como torero y le ha tocado el toro más bravo y este sacerdote le dijo a esta señora señora santa paz porque ese toro no tiene una madre que reze por él en cambio el torero tiene una mamá que va a rezar por él usted en ese momento la señora se puso a orar y ese día su hijo cortó las dos orejas y el rabo queridos hermanos nosotros tenemos una mamá que está intercediendo ante cristo por cada uno de nosotros maría nuestra madre gloriosa en el cielo intercede ante cristo resucitado por cada uno de nosotros así que acudir siempre a nuestra madre ella está en el cielo gloriosa con todo su ser quien definió el dogma de la asunción de maría fue el papa pio 12 el año 1950 con el documento munificentisimus deus el papa pio 12 con este documento munificentisimus deus definió el dogma de la asunción de maría el papa definió que la virgen cuando acabaron sus días en este mundo fue llevada al cielo con el poder de dios gracias al poder de dios de tal manera que jesús se llevó a su mamá completita con todo su ser y es lógico un hijo quiere lo mejor para su madre jesús quiere lo mejor para su madre y lo mejor para maría es estar gloriosa en el cielo con todo su ser la santísima la la virgen maría la gloria del cielo en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su hijo anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo dice el catecismo de la iglesia católica en el número 974 es decir que maría ya no espera la resurrección porque ella ya está en el cielo en cuerpo y alma nosotros estamos esperando la resurrección que se dará con la segunda venida del señor bien entonces cuáles son los cuatro domas marianos maría la madre de dios maría la inmaculada concepción maría es siempre virgen y maría es asunta al cielo en cuerpo y alma ahora vamos a ver unas verdades que complementan lo que significan los cuatro domas marianos cuál es la misión de maría es una misión maternal tal como podemos apreciar en el pasaje de la hua de caná cuando 1 al 11 maría se da cuenta que falta el vino porque ella está sirviendo en la cocina y se acerca a jesús y ella intercede ante jesucristo por los esposos que iban a pasar un papelón porque si ya no hay vino ya no hay fiesta ya no hay tono maría ejerce su misión de madre de cristo madre de la iglesia y madre nuestra es nuestra abogada nuestro refugio nuestro socorro nuestra auxiliadora ¿cuál es la misión de maría una misión maternal maría es madre de jesús madre de la iglesia madre nuestra es abogada refugio socorro y auxiliadora se cuenta que un señor en la calle comenzó a gritar socorro 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 y se le acercó mucha gente señor ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? y él dijo nada estoy amando a mi esposa que se llama socorro qué bonito es cuando se ponen nombres marianos a las mujeres María Gracia María Fe María Lourdes María Fátima socorro etc la virgen siempre está ahí como abogada refugio socorro y auxiliadora ¿qué quiere decir que María es intercesora? ella intercede por nosotros ante Jesús María es mediadora en el único mediador Cristo Jesús el único mediador es Cristo Jesús ante el Padre Jesús es el que nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo Jesús es la cabeza de la iglesia María es como el cuello que está unido a la cabeza el cuello está unido a la cabeza María es la más unida a Jesús María nos lleva a Jesús y Jesús con la fuerza del Espíritu Santo nos lleva al Padre por eso es importante fundamental darnos cuenta que la primera intercesora ante Jesucristo nuestro Señor es María nuestra madre y luego de María San José y luego ya ustedes pueden tener las devociones que quieran los que tienen el bolsillo vacío acudan a San Juan Estadeo o San Hilarión es decir los que están misios intenten con San Juan Estadeo y San Hilarión los músicos Santa Cecilia los que tienen problemas con la vista Santa Lucía los que tienen cáncer San Ezequiel Moreno los que tienen problemas con la garganta San Blas y así los que quieren bajar de peso San Guchito Santa Olla y Santa Cuchara María es intercesora es mediadora en el único mediador Cristo Jesús el único que salva Cristo María nos lleva al Salvador la primera en llevarnos al Salvador la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo sino que manifiesta su eficacia dice un documento del Concilio Vaticano Segundo que se llama Lumen Gentium en el número 60 y también esto está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 970 por lo tanto la intercesión de la Virgen de ninguna manera es competencia a Cristo de ninguna manera la intercesión de María la misión maternal de María no disminuye ni hace sombra a la única mediación de Cristo porque Jesús es la cabeza y María es como el cuello todo pasa por Cristo por eso es importante remarcar que todo en la Virgen es Cristo céntrico todo en la Virgen es Cristo céntrico creemos que la Santísima Madre de Dios Nueva Eva Madre de la Iglesia continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 975 nuestra madre sigue intercediendo en el cielo por nosotros una mamá siempre se preocupa de sus hijos y aunque el hijo tenga 60 años para la mamá sigue siendo el bebito ¿en qué consiste el culto a María? es un culto de veneración superior que se llama hiperdulía porque se adora solo a Dios hermanos se adora solo a Dios adoramos al Padre adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo se adora solo a Dios a la Virgen la veneramos de una manera superior a los santos y a los ángeles eso se llama hiperdulía a ver repitan hiperdulía hiperdulía es una palabra griega que significa veneración superior ¿qué tipo de culto hay? la tría es adoración solo a Dios hiperdulía veneración superior solo a María idulía veneración simple y se debe a los ángeles y a los santos por lo tanto a la Virgen nuestra madre no la adoramos se adora solo a Dios ¿cuál es el culto propio a nuestra madre? la hiperdulía la veneración superior y a los ángeles y santos se le debe la veneración simple la tría en griego es adoración hiperdulía en griego veneración superior y dulía en griego veneración simple aquí tienen tres palabras griegas para su vocabulario cuando se vayan de turismo a Atenas se acuerdan de este pecador acuérdense de los pobres se adora solo a Dios ¿qué es adorar? es el acto por el cual reconocemos que Dios es lo máximo nadie como Dios ¿quién como Dios? primero Dios siempre primero Dios y ahí donde Dios está en primer lugar todo lo demás está en su lugar primero Dios y luego de Dios nuestra madre es santísima ella es la primera en llevarnos al Señor la piedad de la iglesia hacia la santísima virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano lo decía San Pablo VI la Marialis Cultus número 56 y está citado en el catecismo de la iglesia católica en el número 971 por lo tanto forma parte del culto cristiano el amor a María un cristiano sin María es un cristiano a media caña ¿me han entendido el lenguaje de barrio? un cristiano sin María es un cristiano a media caña necesitamos de la madre tenemos que amar a la madre hay que imitar a Jesús Jesús ama muchísimo a su madre es el mejor hijo y yo tengo que imitar al maestro tengo que amar mucho a María porque además de que es la madre de Jesús es mi madre porque Jesús es mi hermano en el Espíritu Santo ¿cómo acudir a María? con una gran confianza filial pues ella es nuestra madre invocarla todos los días un saludo para la Legión de María que me está siguiendo sobre todo el Comisión Santa María un saludo para sobre todo las hermanas legionarias de la parroquia Nuestra Señora de la Gracia yo sé que todo miembro de la Legión de María siempre reza el Santo Rosario recemos el Rosario no me digas no tengo tiempo no te creo siempre debe haber tiempo para la madre saca tiempo para rezar el Rosario las cuentas del Rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María saca tiempo para el Rosario medita cada misterio pon intenciones en cada misterio el Santo Rosario es como esa metralleta que lanzamos al maligno a las ideologías a todo aquello que nos aparta de Jesús y aparte de invocar a nuestra madre por eso les recomiendo el Rosario hay que imitar a la Virgen imitemos la fe de María la esperanza de María la caridad de María la humildad de María la obediencia de María el servicio de María la fortaleza de María la pureza de María etcétera 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 María es el jardín más bonito que el Espíritu Santo ha sembrado porque María está en todas las virtudes la fe la esperanza la caridad la humildad la obediencia el servicio la fortaleza la pureza tenemos que imitar a la Virgen por eso conocer los domas marianos conocer que María es la madre de Dios es la Inmaculada Concepción la Siempre Virgen y Asunta al Cielo en cuerpo y alma nos lleva a no quedarnos en la teoría hay que ir a la práctica hay que lanzarnos a la piscina y vivir una auténtica devoción mariana y la auténtica devoción mariana consiste en invocar a María en concreto con oraciones siendo la oración que más le gusta a la Virgen el Rosario pero además en imitar a María hay que tener una fe sólida una esperanza viva una caridad ardiente una gran humildad obedecer a Dios y a la Iglesia ser personas serviciales vivir la pureza etcétera etcétera no falsos devotos de María el falso devoto de María es aquel que no se preocupa por imitar a María si nosotros no nos preocupamos por imitar a la Virgen entonces somos falsos devotos de María más falsos que cachetada de payaso María es la orante perfecta figura de la Iglesia cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres dice el Catecismo en la Iglesia Católica en el número 2679 qué bonito lo que dice el Catecismo María es la orante perfecta aprendamos de la Virgen a estar en oración a estar conectados con Dios todo el día a no perder el tiempo hay que llenar toda la jornada haciendo acciones para la mayor gloria de Dios haciendo bien nuestros deberes de cada día rezando haciendo apostolado sirviendo a los demás nos ayuda bastante queridos hermanos pensar qué haría la Virgen en mi lugar pensemos eso qué haría la Virgen en mi lugar como el discípulo amado acogemos a la madre de Jesús hecha madre de todos los vivientes podemos orar con ella y a ella la oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María le está unida en la esperanza dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2679 qué bonito la oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María tenemos una madre con mayúsculas que está al lado de Jesús intercediendo por nosotros y que está caminando con nosotros por eso necesitamos de la Virgen así como nuestros pulmones necesitan aire así nuestro corazón necesita de la Virgen María y la verdad que el colmo de un católico es no tener una gran devoción a la madre porque un católico forma parte de una familia y en una familia siempre hay una mamá y esa mamá con mayúsculas es la Virgen María nosotros tenemos dos mamás la que nos ha dado a luz a quien tenemos que querer mucho y la mamá de Jesús cuál es el colmo de un calvo que le tomen el pelo el colmo de un panadero que lo encuentren con las manos en la masa y el colmo de un católico no amar a María en síntesis hemos dicho que María es la madre de Dios la inmaculada siempre virgen y asunta al cielo María tiene una misión maternal María es mediadora en Cristo y el culto a María es esencial para un cristiano pueden leer todo esto en el catecismo de la iglesia católica en los números 484 al 511 y en los números 963 al 975 muchas gracias por su paciencia les he quitado mil años menos en el purgatorio por la paciencia que me han tenido un saludo a la legión de María un saludo a quienes me invitaron para esta charla al Comisión Santa María un saludo para todos los legionarios sobre todo las hermanas legionarias de la parroquia Nuestra Señora de la Gracia bendiciones rezo por ustedes ánimo en Jesús José y María que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bendiciones para todos y a estar siempre unidos en el amor a Jesús y María y a no dejar nunca el Santo Rosario arma poderosa que vence al maligno y que vence a todas las ideologías bendiciones para todos